Tonia, soy de Salto, de Barrio Malvacio. Ah, soy ama de casa. Soy ama de casa y hemos super amado. Bueno, soy Cintia Sosa, de Salto, de Bumbo de Arroyito. Y ama de casa también. No me has empezado. Y ya sabíamos que era práctico. Yo pensé que era solo teoría, nada más. Y después no dijeron. Yo también me re emocioné cuando vinimos para acá y se vamos para la obra. Para mí mucho mejor hacerlo es que hablar. Todo separado de las viviendas, pero no hacer toda vecina. A cada uno le toca diferentes viviendas por los diferentes locos. Nos sirve también para nosotras mismas poder cuidar la casa de nosotras. ¿Cómo es que ustedes llegan a ver más como que eso? Yo por derivación de la intendencia. Y al primero tengo estas casas. Yo tengo dos menas y mitad. Y después con intermedio de la intendencia, yo iba todos los días. Ya me veían y ya me conocían que era yo. Y me marcaban así, apareció María Silva vino. Y tal, y fue así que después de conseguir la vivienda y que debemos derivar. Y nos llamaron que habíamos quedado. Teníamos que presentarnos y nos hizo una entrevista acá. Quita el cuadro, empezamos con las reuniones y todo eso acá y quedamos juntos. Cada uno tiene una ciudad diferente, ¿no? Porque yo capaz no sé lo que está pasando ella, pero ella capaz tiene todo un tema atrás finalizado. El domingo tiene un credo de corazón y el talepatía autogénica. Y el lugar que estamos habitando por el momento está. Lo que se consiguió en el momento está, pero no hemos preparado nada bien para él. Yo vine y acá pasó el terreno. Y tal, por ejemplo, al mes viní, yo vine con mi nena, así que me venía y digo, ahí va a ser una casa. La cara de ellos cuando empezaron a ver las visitas. Y ahora este día que vinimos la semana pasada, estaban todas las casas. Y como ahí, lo que sé, o venía entrando y se ve más casas. Y ahí, para mí, como yo le decía a tu compañera el otro día, yo puedo explicar, pero cuando sé, para mí es otra vez. Creo que nadie puede sentir lo que va a ser para mí, que es muy fácil. Lo sentimos bien, porque esto es el tema de ustedes, Fabia. Porque creo que nosotros podemos decirle a nuestros hijos o a nuestra hermana o a alguien. Yo ayudé a mi casa sola a construir, porque nosotros ayudamos también y es como una satisfacción para nosotros. Vamos a tener la casa y que nadie nos va a decir andate, porque yo no voy a ir a la calle con mi hija de acá para allá, porque me volvieron, me dejaba en la calle y dije que nadie va a poder decir andate, que es una casa. ¡Gracias!